Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Cuando me encontré en el piso y en necesidad de amigos Yo vi, yo vi que ninguno había compadre Quien lleve pa'lante yo mismo Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Mi hermano me siento alegre, feliz está mi corazón Ay, quédate, quédate con tus altares mulatos, tus altares de cartón Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar En esta vida tan llena de envidia y de amargura Yo alegro, yo alegro, yo alegro los corazones Te brindando salsa y dulzura Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ven a gozar Ahora sí, oye mira, yo te invito para que puedas vacilar Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar Ahora sí, la rumba buena me llama, cosa rica vacilar Ahora sí, es pa' gozar, para bailar Ahora sí, oye, cosa rica, cosa buena, como gozo Ahora sí, oye, cosa buena, como gozar Ahora sí, ahora sí, es pa' gozar, pa' vacilar Ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar Ahora sí, ahora sí Comen, comen, ¡eh! Habla, habla Habla, habla Habla, habla